En la ciudad de Mendoza, desde hoy en super hipermercados de la ciudad está prohibida la venta. Bien, y esto para todos los comercios empieza a regir desde el 1 de diciembre. Tampoco los sorbetes plásticos, Sergio. Desde hoy, es la información que ha dado a conocer la muni de la ciudad de Mendoza para toda la geografía de la capital mendocina. Nos vamos al móvil en vivo con nuestra compañera Marcela Navarro para ver cómo empieza a aplicarse esta nueva disposición. Marcela, adelante, te escuchamos en el noticiero. Bienvenida al mediodía. Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos recorriendo la ciudad de Mendoza porque a partir de hoy comienza a regir esta disposición en principio solamente para super y también para hipermercados. Digamos, a partir de hoy, en septiembre, ya a partir del 1 de diciembre, va a ser para todos los comercios de la ciudad de Mendoza, por más pequeños que sean. Desde un kiosco, un almacén, digamos, cualquier tipo de comercio, a partir del 1 de diciembre, esto, estas bolsitas de nylon, no las van a poder conseguir de ninguna manera, no las van a poder vender, excepto las de residuos, que son las negras, y tampoco las van a poder entregar. Así que vinimos acá, frente a un supermercado que está acá en la ciudad de Mendoza para ver qué pasa y la verdad que se está cumpliendo. Por ejemplo, mirá, acá tenemos, por acá va a salir gente, pero también tenemos gente que ya está con carritos. Había carteles donde a la gente se le anunciaba que hace unos días, hace dos o tres días, que directamente la bolsita de nylon no se iba a dar. Y vemos, por ejemplo, que la gente ha venido, por ejemplo, nos vamos a acercar acá a la señora, que justo está esperando al taxi. Buen día, señora, ¿cómo le va? La molestamos un minutito, saliendo del súper. Sí, así es. Bueno, vimos, carrito, ¿no le dieron bolsita? No. ¿Sabía de esta disposición? Sí. ¿Sabía? ¿Te enteró por los medios, digamos? Sí, ya me enteré. ¿Y qué le parece? ¿Qué le puedo decir? Me parece bien, cada uno tiene que traerse su bolsita. Aquí está mi taxi. Ahí llegó mi taxi. Ah, lo vienen a buscar. Bueno, ¿qué hizo la señora? Por ejemplo, trajo varias bolsitas, trajo algunas bolsitas que son de este material vegetal, trajo otras de algodón, y las que tenía en casa, la verdad que trajo varias, trajo como cuatro que tenía en casa. Esta es mía, esta es mía. Esta es la traje del supermercado. Pero me parece bien que cada uno traiga su bolsita. Bien, muchísimas gracias. Lo que había, por ejemplo, en este supermercado es directamente un cartel hace algunos días atrás, avisándole a la gente que no vendían más la bolsita de nylon. Y la verdad, hablamos con el gerente, nos dijo que ha sido muy bien recibida esta noticia, y la gente se está acostumbrando, que lo que quieren hacer es un cambio cultural. A ver, vamos a esperar, a ver si sale alguien del súper, y si no, también podemos ver, a ver si nos podemos acercar acá. A esta señora. No sé, estamos un poquito lejos. A ver, le vamos a preguntar. Permiso. Señora, buen día. ¿Cómo les va? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien. Le queríamos preguntar, ¿qué opina de esto que ya no venden más la bolsita de nylon? Ah, no sé, mirá. Yo también. La bolsita de nylon que no la venden más en los súper. ¿Qué piensa? No. Porque mirá, esto es un caro y después tenés el, tenés la... ¿Cuánto sale, por ejemplo, la bolsita, si la tiene que comprar acá, la de vegetal? Ah, no sé, porque ella es la que... Ah, se le fue la... Así que no sé, gracias. Bueno, gracias. Ahí veíamos también a una señora que salía con el carrito. Lo que van a dar en los súper, tenés la opción, por ejemplo, de tener cajas. En los supermercados van a ver las cajas que quedan normalmente, que vienen los productos, también se les va a dar a los clientes para que ahí puedan llevar su mercadería. La otra opción es que vos traigas tu bolsita directamente, de lo que sea, de lo que tengas en casa. Otros vienen, por ejemplo, con el carrito. Otros vienen como estas bolsitas de nylon, pero la traen de casa y la traen guardada. Entonces, por ahí si compran pocas cosas, también la pueden usar en ese momento. Y acá, normalmente, en los supermercados, lo que por un lado pueden llevarla en caja, o si no pueden comprar, que más o menos sale 25 pesos, 50, también del tamaño cada una de las bolsas de tela vegetal. Así que estas son las opciones. Estamos aguardando a ver si salía alguien del supermercado, pero no salía nadie más. No hay problema. A ver, señora, le hacemos una preguntita. No quieren hablar. No quieren hablar. Timidez, Marcela, se llama. Miedo escénico. Te digo, Marce, que si no tomás la precaución de llevar tu propia bolsita, después en el super, lamentablemente, o te llevas las cosas en la caja, o tenés que vos comprar la bolsita del material reciclable. Lo que sí, Marcela, sabemos que estuviste hablando también con funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Sí, con el subdirector justamente de Ambiente de la Ciudad de Mendoza. Así que si quieren, compartimos la nota. Y él no contaba sobre esta disposición que rige a partir de hoy en toda la Ciudad de Mendoza. Lo escuchamos. Gracias. A partir de hoy entra en vigencia la ordenanza número 4.000 que dispone la prohibición, venta y uso de bolsas no biodegradables y plásticos de un solo uso para los supermercados e hipermercados y a partir del 1 de diciembre para todos los comercios con asiento en la Ciudad de Mendoza. Todos los comercios que de alguna manera puedan entregar este tipo de material están incluidos dentro de la ordenanza. ¿Qué pasa con los sorbetes también? Los sorbetes también a partir del día de hoy están prohibidos. La verdad que desde la Ciudad de Mendoza esta estrategia se inserta dentro de una política ambiental más amplia que tiene que ver con una gestión integral de los residuos sólidos urbanos y se articula con otras medidas como ser la recolección diferenciada de residuos. Las multas son de hasta 24.000 pesos después de apercibimientos y multas intermedias. Pero queremos salir un poco del lugar de las multas y de las sanciones e invitar a los vecinos y a los que nos visiten en la ciudad a ejercer un consumo sostenible. Nuestros modelos están acostumbrados a producir plástico que están diseñados para usarse una sola vez. Nosotros lo que vemos es un impacto ambiental sumamente grande. Aproximadamente el 80% de los materiales de la basura que encontramos, por ejemplo, en nuestras acequias proviene de este tipo de material. El mejor residuo es el que no se genera y también es importante destacar de que para poder afrontar una problemática ambiental tan grande como el cambio climático necesitamos de la sumatoria de voluntades individuales como poder usar bolsas de tela vegetal, por ejemplo, salir de nuestras casas con nuestras propias bolsas y disponer ahí lo que vamos comprando en la ciudad. ¿Y qué bolsas podrían vender en el supermercado o entregar? Existen diferentes bolsas, por ejemplo, que son más amigables con el ambiente, bolsas que tienen base en su producción de almidón de maíz, por ejemplo, y también, por supuesto, vigente de tela vegetal. Hay una sustitución que se está dando en el mercado de otros materiales que son amigables con el ambiente.